Cada año yo llevo y digo, bueno, este es el último año que yo voy a ver al Toyota Avalon. Abajo del Avalon está el Camry y arriba ya empieza el Lexus, entonces este carro está en el medio. Yo no soy de Camry, yo no soy, no es mi mercado, pero este auto decidí hacerle el video porque cuando me senté en él, sobre todo dentro, me parece que es la competencia perfecta para el Chevy Impala. Bueno, como dicen mis amigos mexicanos, está bien chingona por acá adentro, está espectacular, eso es un complemento, eso no es tirándolo, está fabulosa. Vamos a arrancarla. La primera cosa que no me gusta es que cuando la arranco no tengo motor. Como es un auto híbrido, tengo que salir caminando para sentir el motor, eso a mí no me gusta, pero bueno, es parte de lo híbrido, la gente que tiene híbrido hace tiempo ya se acostumbró a eso, yo no me acabo de acostumbrar. Todos estos cambios que le han hecho para este año, esta es la versión XLE, es una versión de lujo y se refleja muy bien en el precio de esta que estoy manejando en particular, que son 38.500 dólares. Yo sé que puede llegar a costar un poco más según lo que se le ponga y según lo que se escoja de extra, que no es estándar, que no viene estándar. Un motor de 2.5 litros, 4 cilindros en línea, transmisión CVT, 200 caballos de fuerza, transmisión CVT. Ya saben cómo pienso de la transmisión CVT, a pesar de que esta la siento mucho mejor que otras que he manejado, que la verdad que sí me han dejado totalmente loco, totalmente decepcionado de lo que son. No está nada mal, tengo la fuerza en las ruedas delanteras por dos velocidades supuestamente que logro generar en las ruedas, todo el poder es a las ruedas delanteras. Este año tenemos nuevo grill, nuevas luces delante y luces detrás. Un pequeño detalle importante aquí en el logo, si se fijan, el logo está por la parte de adentro bordeado por este colorcito azul. Eso significa que estoy en el auto híbrido. Esta es la versión híbrida del avalón. Otro pequeño cambio interesante es que ahora tenemos las luces neblineras verticales. 40 millas por galón en la ciudad, 39 en la autopista. O sea, aquí estamos al revés. Debiera ser 39 millas en la ciudad, 40 en la autopista, pero les voy a explicar por qué. Aquí tengo tres modos. Tengo un modo que dice charging, que es para cargarse, que solamente se carga la batería cuando yo aplico los frenos. Ahí se está cargando la batería. Si acelero y paso ya de 15 millas por hora, entro en el modo eco, ecológico, que es una combinación generada por las ruedas de atrás. Si subo ya mucho más, entro en power, que power es donde ya estoy usando gasolina. Por eso, cuando está en la ciudad, que uno para tanto, se logra tener mejor distancia y mejor recorrido. 40 millas por galón y 39 en un sedán de este tamaño, que pesa 3.600 libras, que son 100 libras más nada más que la versión pasada. Esto camina mucho mejor que la versión de gasolina y les voy a explicar por qué. Aquí hay una distribución de peso perfecta, porque las baterías están atrás. Cuando el peso está bien distribuido, un auto camina mejor. No importa cómo sea, de gasolina, híbrido, no importa lo que sea. Aquí las baterías ayudan mucho a eso. Y no he manejado todavía la versión de gasolina de este año, pero me atrevo a decirlo que esta maneja mejor. Por el lado, este auto es muy simple. Además, es muy parecido a la versión del 2015. Aquí lo que hicieron fue ajustar el tuning un poco de la suspensión, más que nada para hacerle creer a personas como yo, que piensan que todos los carros que manejan son deportivos. Y ellos buscaron eso, buscaron, no es un engaño, pero te hace sentir que bajas un poquito un auto más deportivo. Eso sí, lo miraron muy bien, porque parece que el público que compra este auto había pedido un cambio en la suspensión y ahora lo hicieron. Muy simple las líneas aquí por el lado, el captador de luz y una línea aquí arriba. Sabiendo los diseños que puede hacer Toyota, este carro por afuera, en mi opinión, es invisible. Nadie se fija en él, es como si estuviéramos hablando de un Camry. Hay tanto Camry, hay tanto carro parecido que la gente ya ni lo mira. Bueno, este es un carro que por fuera yo le llamo el auto invisible porque tú no te paras a mirarlo. Hay unos Lexus lindísimos, o sea, Toyota puede diseñar. Aquí no han diseñado, aquí esto está muy simple y yo lo bautizo con el auto invisible. Aquí tengo ruedas de aluminio 17 pulgadas. Tienen un diseño bonito con el corte hacia atrás para dar la ilusión que cortan el viento, pero son planas. Cuando yo le paso la mano, son planas, hay algunas que se siente mucho más el corte. Aquí tienen una curvita que va hacia adentro, pero en sí, la parte de afuera son planas, pero un diseño bonito con el loguito de Toyota ahí en el medio. Tengo tres modos de manejo, EV, Eco y Sport. En el Eco, pues es para ir despacio, para ahorrar. El Sport me da un poquito más de resistencia en el volante. Me cambia la aceleración, supuestamente a mejorarla, pero yo lo siento bastante bien en el modo normal, en el modo híbrido como lo estoy manejando. Lo siento bastante bien, no siento que me falta poder en ningún momento. A pesar de que estamos hablando de cuatro cilindros, un sedán de cuatro puertas, grande, con espacio y que es un poquito pesado, que no es un sedán tan liviano. Este carro está muy bien equipado con unos sistemas de seguridad muy buenos. Tengo detención de peatones, quiere decir que él va escaneando, si ve un peatón, porque está programado para detectar a las personas y ve que yo no freno a tiempo, él aplica los frenos por mí, incluso si es necesario, para que yo no atropelle a nadie, para evitar tener ese accidente que, sobre todo si es con una persona, hay que tratar de evitarlo siempre. Aparte de eso, tengo lo que se llama Lane Departure Warning, y yo le voy a explicar cómo funciona mejor el Lane Departure Warning, que es un aviso si me voy a salir de las líneas. Sobre todo para la gente que tiene que hacer viajes largos, ya sea de ir y venir al trabajo, o yo, por ejemplo, que yo he hecho muchos viajes en Miami, New York, manejando que son 24 horas, y yo recuerdo con ese tiempo, yo me ponía un poco de hielo en las piernas, y para no quedarme dormido, me metía hielos en la boca, y para hacer el viaje sin parar. Y hay veces que uno incluso sentía pa, 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 que se salía de la cajetera un poquito. Bueno, Lane Departure Warning lo que hace es que, si yo voy manejando y por algún motivo me salgo de la línea, él me va a avisar inmediatamente que me estoy saliendo de la línea, pa, 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 y tú te haces reaccionar. Ahí es autonomía, es donde entra lo que tienen ya todos los autos nuevos, un poquito de autonomía. Hay varios toques de cromo en el auto, lo vemos aquí en la entrada de la puerta, vemos un poquito por aquí alrededor de todo el vidrio, y en varios lugares hay toquesitos, pero no han abusado, lo han mantenido que le pegarían, si abusarían y le pusieran mucho, no estaría mal porque estamos hablando de un auto premium de lujo, pero lo han mantenido suavecito, no han abusado del cromo, y son toques especiales. Avalon Hybrid Synergy Drive XLE, y continuamos con el azul dentro, porque Toyota le ha puesto al auto por varias partes, porque quiere que donde quiera que uno lo mire, vea que es como Toyota híbrido, muy importante eso. La camarita, lo que mencioné alante, el gran cambio ha sido las luces, las luces son nuevas, de los poquitos cambios que tenemos en esta versión. Un pequeño detalle aquí, que pareciera un alerón, no lo es, pero le han dado ese toquecito lindo. Aquí tengo dos memorias para los asientos, el lujo aquí es fabuloso, ahí es donde entro yo a decir que yo eliminaría el Camry, sé que este es un auto que cuesta un poquito más que el Camry, pero es una clase pequeña, este auto compite aquí adentro perfectamente con el Chevy Impala. El Chevy Impala por dentro es fabuloso, es lindísimo porque es deportivo, yo lo veo muy bien y aquí tengo los pavos reales alante de mí, que no se mueven, no quiero pisar a ninguno porque como estoy en un barrio especial, no quiero matar un pavo real aquí, qué bonitos son. Los materiales aquí adentro son fabulosos, definitivamente compite con el Chevy Impala, y el Chevy Impala es un auto que a mí me encanta porque lo hicieron especial y tiene ese look deportivo. A la hora de comprar este auto, yo se lo recomiendo grandemente, este auto yo se lo recomiendo, a pesar de que no es mi evaluación en este momento es 70-30 negativo, 70 positivo, por más que nada la cuestión, en mi gusto, la cuestión de diseño, la cuestión híbrida, que yo no soy gran fan del híbrido, pero yo sí se lo recomiendo que se lo compren, pero el que no esté seguro también debe probar el Chevy Impala, que tiene mucho que se parece a este auto, pero tiene el look deportivo, y para mí, que quiero que todos los autos sean deportivos, eso es fabuloso. Aquí tengo un cargador, que es una almohadita, donde yo supuestamente pongo el teléfono y se carga, este no es el primer auto que lo tiene, muchos autos ya lo tienen. ¿Qué pasa? El iPhone es el teléfono más popular que existe, mucha gente tiene iPhone, bueno, todos los carros que tienen esto, lo primero que te dicen, no, pero no trabaja con el iPhone, estoy seguro que hay un gran conflicto ahí con Apple, algo está pasando, que no tienen los permisos, algo pasa que no trabaja con el iPhone, pero me imagino que trabajará en su momento con el iPhone. Cuando abro aquí, me encuentro que tengo un conector de los antiguos, una entrada mini de audio, y donde se enciende y se apaga para activar esto, que es donde se acuesta el teléfono. Donde poner copas para enfriar los asientos, que eso está muy bien, para enfriar o calentar los asientos, tiene de todo. Tengo el Sunroof, ok, el Sunroof. Veo muy bien la pantalla aquí frente a mí, donde me indica lo que mencioné. Son muy pocas las veces que yo me pongo de pasajero en un auto atrás, yo casi siempre voy manejando, incluso cuando estoy en un evento, yo pido manejar, me gusta manejar, me gusta sentir ese feeling, pero si me tocaré de pasajero, este sedan está fabuloso, aquí el espacio me sobra en todos los lugares, incluso ellos se preocuparon por darle espacio aquí en los asientos, pero no es necesario, es grandísimo aquí atrás. El espacio con mi lucecita, aquí tengo salida de aire y un conector de los antiguos, y aquí en el medio para poner un par de vasos, y hay un pequeño acceso a la parte de atrás por aquí. Si quiero que el auto cargue la batería, tengo que tocar los frenos y casi pararlo, porque si no, no entro en el modo de cargar la batería, voy en el modo eco, si lo acelero más, ya entro al modo de power. La pizarra está bien atrás, en un lugar oscuro, pero se ven los números bien afuera, se ven lindos, se ven fabulosos. Lo mismo esta pizarra, mira, ahora le está dando el sol, pero ella mantiene, se ve bien, no está borrosa. Muchos botones aquí son de tacto, eso todavía como que en algunos funciona mejor que en otros, pero lo del tacto todavía yo no me acabo de acostumbrar muy bien. Por lo demás, este auto me parece fabuloso. Como dije antes, se lo recomiendo, tiene buen espacio, aquí caben cuatro. Yo diría que acá atrás caben tres personas muy cómodamente. Maneja muy bien, maneja muy bien. No lo puedo pisar aquí porque ando en un barrio que llamo yo residencial y no se puede acelerar porque entonces hay problema, pero es un buen lugar para venir a probarlo, para tener, como solo estoy filmando, como ya de costumbre, no puedo irme tampoco a firmar en lugares muy lejos solo porque tampoco, si pasa algo, quiero estar cerca y poder pedir ayuda, ¿no? Para concluir, por aquí adentro, yo le doy al auto este ocho puntos, no, le doy nueve puntos de diez en el diseño interior porque es verdad que hicieron un gran trabajo. Los asientos son muy cómodos. Yo voy muy bien aquí y me gusta. Para terminar, este es un auto que fue totalmente diseñado para ser inofensivo. Es parecido al Cambry que no tiene estilo ninguno. Ahora, tiene la calidad Toyota. Es un auto muy bueno. Es un auto que retiene a sus clientes. Por eso yo estoy seguro que no se ha ido del mercado. Lo siguen haciendo, lo siguen produciendo. Me gustó mucho el auto. Ya lo del estilo es una cuestión de gusto y para gusto se hicieron los colores. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Mi nombre es Al Vázquez y quiero mandar un gran saludo a mi amigo Tony Valles.